esta es una 2012 Dodge Journey con el motor 3.6 y el día vamos a cambiarle a lo que viene siendo el tanque del agua o el tanque de la reserva de agua que viene aquí y pues la razón por la que vamos a cambiarlo es porque este tanque se quebró de aquí de la orilla ahí se mira dónde está tirando el anticongelante bueno para empezar a trabajar ahí vamos a quitar esta tapadera esta tapadera solamente va metida a presión lo cual la vamos a agarrar de aquí la levantan la levantan de la parte de atrás y pues ahí la podemos quitar bueno aquí ya tenemos un poquito más de espacio para empezar a trabajar y pues fíjense ahí cómo está incluso ahí se mira un poquito de anticongelante en la orilla está todo reventado ahora como podemos ver en esta parte de aquí está casi pegando no creo que este sea el causante que se haya roto o que esté raspando ahí porque parece que la quebrada está en la parte de aquí abajo en esta línea vamos a empezar quitando esta manguerita de aquí vamos a ocupar unas pinzas para quitar la abrazadera en la parte de abajo pueden poner un contenedor porque ahorita que quitemos las mangueras va a empezar a tirar el agua o el anticongelante lo agarran aquí a lo mueven para que se despegue y lo vamos a jalar hacia atrás esta la vamos a poner acá arriba vamos a ocupar un dado medida 13 para quitar este tornillo también vamos a quitar otro tornillo de la parte de acá este que está aquí también en medida 13 ese tornillo está agarrando aquí la reserva del aceite de dirección hidráulica quitando eso este lo van a agarrar y lo hacemos aquí hacia un lado es poquito lo que se va a mover pero ahí nos da espacio para poder empezar a trabajar aquí en el tanque del agua bueno vamos a quitar otro tornillo que está acá atrás este que está ahí también en medida 13 y esta parte ya va a quedar suelta vamos a moverlo para acá aquí está la abrazadera que vamos a quitar bueno aquí voy a quitar la abrazadera como les digo pónganse un contenedor en la parte de abajo porque al desconectar esta manguera se va a empezar a tirar el agua vamos a hacerla hacia atrás y pues aquí me voy a traer el tanque nuevo lo voy a poner aquí vamos a sacarla ponemos la abrazadera acá atrás bueno aquí yo voy a quitar la reserva y voy a tapar la manguera con la mano aquí con el dedo y voy a meter el tanque nuevo esto es para que no me tire mucha agua de aquí del motor el agua de acá pues no me importa porque esta la voy a tirar igual pero pónganse un contenedor abajo como les digo bueno aquí lo tapamos si se fijan no tira mucha agua porque este lo tengo así levantado va a tirar muy poquita incluso aquí pues no va a tirar mucho porque esta manguera está en la parte de arriba bueno aquí vamos a poner el tanque nuevo vamos a regresar la abrazadera ok ahí quedó este lo vamos a agarrar aquí lo van a acomodar en la parte de aquí abajo lleva una guía donde entra en este hoyo espero que se esté mirando ahí ok si se mira va a entrar aquí en este hoyo aquí lo bajan van a alinear los hoyos y pues ahí vamos a poner los tornillos vamos a poner el de acá atrás y vamos a alinear también este de aquí ahí vamos a apretarlos bueno ya que apretamos los tornillos de las orillas regresamos el depósito de aceite de dirección hidráulica y también ahí le vamos a poner su tornillo ahí quedó bien apretado también ahora vamos a regresar también esta manguerita asegúrense de ponerle su abrazadera bueno ya que regresamos todo vamos a quitar el tapón de aquí para llenarlo de anticongelante y pues siempre que se cambia esta parte es recomendable que el tapón se ponga nuevo en esta que consiguió mi cliente pues venía con el tapón les digo esto por si la que están poniendo ustedes viene sin el tapón para que se lo consigan y se lo pongan nuevo voy a poner aquí el embudo bueno otra cosa aquí y pues también esto es importante cuando estén poniéndole aquí el anticongelante al tanque vamos a venir para acá donde está el termostato y si se fijan aquí tiene un tornillo de plástico esta es una válvula que tenemos que abrir para que se salga al aire entonces para poder abrirla van a ocupar un desarmador de cruz nada más asegúrense que el desarmador que estén usando este grueso de la punta porque si usan un desarmador delgado puede dañar el tornillo entonces este lo vamos a abrir no se quita por completo porque se puede caer y se nos puede perder solamente vamos a aflojarlo como pueden ver ahí se empezó a salir ya un poquito de de anticongelante vamos a seguirle poniendo y de repente sale poquito aire vamos a seguir llenando acá el tanque de anticongelante y pues ahí nos tiene que salir solamente un chorro continuo que no venga con aire bueno vamos a revisar ahí voy a abrirlo un poquito más ok si se fijan ya está saliendo un chorro sale un chorro continuo no se mira que salga aire entonces vamos a cerrarlo este se cierra ya que deje de aventar el aire ustedes se van a dar cuenta como les digo ya que empieza a aventar un chorro continuo de anticongelante pues ahí lo van a cerrar pero si está aventando el chorro y luego vinta de repente aire así lo van a dejar hasta que deje de salir aire después ya lo cerramos y pues llenamos bien acá lo que viene siendo el tanque igual este tiene una medida la tiene aquí marcada la orilla para que no se vayan a pasar hasta arriba ok yo creo que ahí bueno enseguida aquí lo que voy a hacer vamos a dejar destapado aquí el tanque de la reserva del agua y vamos a encender la camioneta ahora yo le hago este proceso siempre que cambio algo de lo que viene siendo el sistema de refrigerante para sacarle lo más que se pueda de aire al sistema para que no se vaya a calentar la camioneta ahora en este caso cambiamos el tanque en la parte de arriba lo cual no entró pues se puede decir que no entró nada de aire al sistema porque no desconectamos ya sea una manguera de abajo el termostato o la bomba de agua cuando cambiamos eso pues si le entra mucho aire al sistema en este caso tal vez le entró un poquito no creo que le haya entrado mucho pero de igual manera le voy a hacer este proceso para si quieren hacérselo a su camioneta para que se prevengan de que no se vaya a calentar bueno vamos a dejar aquí destapado y vamos a encender la camioneta ahora aquí vamos a prender el calentón vamos a ponerlo al máximo aquí de los dos lados y aquí la velocidad la voy a poner en el número 4 la pueden dejar entre el 3 o el 4 cualquiera de esas dos nada más y asegúrense que el caliente esté hasta arriba ahora el calentón yo lo estoy prendiendo porque hay dos líneas que entran hacia un radiador que vaya en la cabina que es para el calentón y cuando entra por una manguera se regresa por la otra y se trae el poco aire que haya quedado en el sistema o es que se agarró aire por ahí lo va a sacar y ustedes se van a dar cuenta aquí en la reserva porque algunas veces por aquí empieza a aventar burbujas y el nivel se va a estar bajando lo cual ustedes van a compensarle ahí a lo que se baje y nada más lo dejan a nivel ahora una vez que ya empezó a aventar el aire caliente allá en la cabina van a apagar el calentón revisan si le falta más anticongelante pues le rellenan a nivel y lo van a tapar pues una vez que se tapó el tapón ya no tenemos que removerlo para nada y nunca quiten un tapón de un radiador o de una reserva de agua cuando el carro está caliente o de poder trabajar porque la presión va a hacer que se los aviente y pues se van a quemar bueno aquí le voy a dejar trabajar un ratito y ya por último pueden esperarse nada más a que los ventiladores se enciendan es importante esperar a que el ventilador encienda para confirmar que todo va a quedar trabajando bien bueno aquí ya tengo la camioneta encienda por un rato y pues el nivel de aquí de la reserva no se ha bajado para nada a lo cual quiere decir pues que no no le quedó más aire allá al sistema igual podemos abrir este esta válvula solamente para mirar si avienta un poco de aire por ahí o avienta puro anticongelante ok si parece que no sale nada de aire vamos a cerrar otra vez aquí adentro ya está avientando el aire caliente a lo cual voy a apagar el calentón ahí ya lo apagamos la temperatura también ya va casi llegando a la mitad aquí voy a regresar el calentón y pues solamente vamos a esperar a que el ventilador encienda aquí empezaron a trabajar los ventiladores como pueden ver ahí están encendidos y pues el ventilador va a estar trabajando un rato ya que se enfría la camioneta se van a apagar y luego se van a volver a encender cuando caliente y así van a estar trabajando ellos bueno ya que comprobamos que todo está trabajando bien aquí por último van a regresar la tapadera esta solamente la asientan aquí en sus guías y la hacen presión hacia abajo para que toren bueno y ahí quedó terminado el trabajo esta es una 2012 Dodge Journey con el motor 3.6 y le cambiamos el tanque del anticongelante no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias